Ustedes hermanos y hermanas que en este momento están sufriendo y hue puta por amor, usted mi hermanita que está sufriendo porque su marido nace en sufrir y hue puta, porque tiene moza, porque no le da pandillaje, porque la levanta puño y la pata acá, que quiere hue puta, porque le hicieron brujería a usted para que le coja rabia, para que le coja pastillo, porque le hicieron brujería a él hermana, para que le coja rabia, le coja pastillo, a usted, hue puta, porque ya no quiere nada con usted, porque le tiene rabia, le tiene odio, le tiene fastidio, usted mi estimado hermano, que su mujer lo jode de día, lo jode de noche, lo jode porque llega temprano, lo jode porque llega tarde, lo jode porque le da plata, lo jode porque no le da dinero, lo jode porque la busca, lo jode porque no la busca, hue puta, y usted trabaja como un burro, hue puta, y no hace sino darle plata a malparilla, y la hue puta, lo único que sabe joderlo, para los dos, ustedes me tienen a mi, hue puta, a Ramiro López, el chamán llanero, yo le soluciono cualquier problema que tenga en gonorreas, yo le doy resultado rápido, efectivo, inmediato, garantizado, como usted, mi estimado hermano, que tiene su mujer, pero usted quiere vivir tranquilo, quiere vivir contento, quiere disfrutar de lo comer de las dos carnes, hue puta, disfrutar de los dos censos, porque a usted le gusta patear con las dos zangas, le gustan los, le gustan los varones, también, hue puta, y quiere que su mujer se vaya de agache, se vaya de aguante, hue puta, yo se la doblego, gonorrea, yo se la domino, se la rindo, se la asomito, se la humillo, se la posto, para que su mujer lo acepte a usted, hue puta, tal y como usted es, malparido, usted, mi estimada hermana, que usted está con su marido, y pero a usted le gustan las nenas, también, hue puta, le gusta patear con las dos zangas, le gusta el tijereta, le gusta el arepa, si hue puta, le gusta darle besito a la vecina, a su cuñada, a su amiga, y hue puta, a su suegra, a la que usted se le dé la puta gana, yo se la, yo le domino a esa, gonorrea, a esa, gonorrea, yo se la domino a su marido, para que su marido se vaya de agache, se vaya de aguante, gonorrea, mi celular es el 315-518-1497.